Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Bien, a esta hora vamos a hacer contacto con el doctor Luis Pérez, director regional de Inminza en Herrera. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Panamá. Cuéntenos cómo se prepara el Inminza para este, de afluencia, que la gente va para allá ahora en Semana Santa. ¿Cómo se están preparando ustedes para esas medidas de salud que deben afrontar? Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Sí, bueno, en la provincia de Herrera estamos ya preparados para recibir esa cantidad de peregrinos que vienen y se acercan a nuestra provincia y a todo Azuero durante estas fechas. Nosotros, pues, en cuanto a salud, tenemos abiertos nuestros hospitales de referencia, tanto el Hospital Cecilio Castillero de Chitré, en las 24 horas, como el Hospital Sergio Núñez Núñez de Ocú, igual las 24 horas. Mantenemos instalaciones de salud abiertas desde el día de hoy hasta el domingo, el Centro de Salud de Las Minas y el Centro de Salud de PC, en un horario de 7 de la mañana a 3 p.m. de la tarde. Eso en cuanto a atención y cobertura de atención médica per se. Vamos a tener el servicio de prehospitalaria, ambulancia para cualquier traslado de alguna situación que se dé. A partir del día de hoy, desde las 7 de la noche en adelante, hasta el domingo de resurrección. Eso en cuanto a atención, mantenemos la vigilancia sanitaria en los lugares de expendio de comida y bebida, que para esta fecha, pues, hay muchas fondas y demás. Vamos a tener operativos para garantizar esas medidas sanitarias y, sobre todo, que las personas porten su carnet blanco y verde. Eso en cuanto a vigilancia de fondas y establecimientos de interés sanitario. Promoción de la salud va a estar también realizando volanteos en todo esto, sobre todo en el área de PC, donde hay Semana Santa en vivo. También el personal de vectores realiza las nebulizaciones en toda el área donde se desarrolla el recorrido de las procesiones en el parque central antes y después de estas actividades santas. Así que, bueno, en efecto, pues, nosotros estamos ya preparados. Esperemos que no se den situaciones. Hacemos ese llamado a las personas que acudan, pues, de manera... Recomendamos a esas personas mayores de 60 años y demás o con comorbilidades, pues, que si bien es cierto que por decreto ya han sido liberadas las mascarillas, pero recomendamos realmente, sobre todo a las personas asmáticas, hipertencias diabéticas, que igual deben cuidarse, ya que, pues, todavía mantenemos algunos casitos activos como provincia de COVID. Y es, pues, prudente que se cuiden, sobre todo para estas fechas que haya aglomeración y cantidad de personas. Así es. Doctor, también ya que usted menciona el COVID, también hablar un poco de antivirus. ¿Cómo nos encontramos en esta región de Azuero con Enlanta? Sí, nosotros mantenemos al día de hoy un total de siete casos de antivirus como provincia. Lamentamos un fallecimiento. Básicamente, las áreas que marcan es en el área de Pc, Parita, y acá en el distrito de Chitré también marcamos unos casitos ahí. Hacemos esas recomendaciones, sobre todo en las áreas, como le mencioné, Parita y Pc, recomendaciones en cuanto a las casas de alquiler, que las mantengan ventiladas, que hagan una higiene adecuada con cloros, agua, jabón, mantenerlas bien ventiladas. Sobre todo este aseo hacerlo con mascarilla puesta para así evitar que, obviamente, con estos aerosoles que emiten, es como se contagia la enfermedad. Así que, por el momento, mantenemos, pues, como le dije, siete casos como provincia. Claro. Doctor, importando, usted ha mencionado que iban a hacer también estos recorridos o estas inspecciones por los lugares de expendio de comida. ¿Esas recomendaciones a la población en general para que sepa, pues, o que tenga en cuenta al lugar que va a ir a comer para evitar, entonces, algún problema estomacal y así quedar, entonces, en el hospital? Sí, realmente hacemos esas recomendaciones. Sobre todo, pues, nosotros como vigilantes del tema sanitario, vamos a verificar que esos alimentos estén en óptimas condiciones para que las personas así puedan tranquilamente ingerir esos alimentos durante todos estos días de presencia del Ministerio de Salud, verificando que, sobre todo, que las personas y los manipuladores de alimentos tengan su carnet blanco y su carnet verde, que esto nos garantiza de que están en orden y que no debe haber ningún problema de intoxicación alimentaria. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, entonces, al doctor Luis Pérez, director regional del MinSA en el sector de la provincia de Herrera, dándonos a conocer un poco de cómo manejarán el tema con, pues, las personas que van a estar yendo por estos lugares y también enviando ese mensaje de cuidado que debemos mantener diariamente. Muchísimas gracias y que tenga buenos días, doctor. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.